Hola, buenas tardes. Aquí en España, estoy en España en este momento, en Madrid. Nunca había hecho este tipo de videos, pero ante la situación y por iniciativa propia de algunos miembros de mi familia, he decidido hacer este breve video. Básicamente, el motivo mío de hacer este video es para apoyar al gobernador de Boyacá de la decisión que ha tomado de cerrar las fronteras terrestres de nuestro departamento, cerrarlas con Santander, Cundinamarca, Arauca, Norte de Santander y Casanare, principalmente, e incluso con Cubará, que tenemos frontera con Venezuela. Esto básicamente es porque, vista que el gobierno nacional, el gobierno de Iván Duque, no ha tomado las medidas necesarias para contrarrestar este virus, pues creo que es importante que la gente tome conciencia de la seriedad que tiene este asunto. Yo en este momento estoy con mi familia aquí en Madrid, aunque vivo en Inglaterra, pero en este momento estoy aquí en Madrid, y la verdad es que no se imagina uno, ni se imaginan ustedes, la seriedad del caso. En este momento en Madrid, la policía y el ejército están cerciorándose de que la gente cumpla con las instrucciones que vienen de las autoridades sanitarias de mantenerse en casa, de lavarse las manos, de respetar el metro y medio cuando se está en los supermercados o en las farmacias, que son dos de los pocos sitios donde el público en general puede acudir. Esto básicamente es una invitación para ustedes, paisanos boyacenses, que están allí en Tunja, Nuitama, Sogamoso, en Chiquinquirá, en Paipa, en Toca, en Suatá, en Moniquirá, en todos los puntos geográficos de nuestra geografía boyacense, para que acatemos estas normas básicas, para que apoyemos a nuestro gobernador, independientemente del partido político, si es de derechas o izquierdas, aquí yo no hablo de colores políticos, simplemente hablo de un tema que se está viviendo y que está traspasando fronteras y que se está saliendo de las manos, como es el caso en Colombia, se le está saliendo de las manos a los políticos, incluso la ministra de Salud, no me acuerdo el nombre, creo que es Alicia Arango, hablaba de cómo era posible que el gobierno de Boyacá cerrara las fronteras terrestres si no había habido ningún caso hasta el momento, pues esta señora básicamente lo que deja decir es que espera que haya casos para que se cierren las fronteras, como es algo realmente absurdo de mi parte que los políticos, nuestros dirigentes, manejen esa forma de gobernar a su gente. El tema de Avianca, bueno, el tema de Avianca y de por qué muchos vuelos están llegando a Colombia, creo que hay muchos temas también privados de la familia del presidente, que no voy a entrar en detalle porque no soy la persona más indicada, pero me parece algo un poco cínico por parte de nuestro presidente, que se interpongan los intereses económicos, para los que no lo saben, la hermana del presidente Duque es una de las mayores accionistas de Avianca en este momento, por eso es una de las razones que a mí se me ocurre pensar para que el aeropuerto El Dorado no haya prohibido la entrada de extranjeros o no haya habido un control como lo ha habido y como lo sigue habiendo en muchos países del mundo, o sea, la cuarentena de los 15 días por obligación. Sin ir más lejos, en Rusia es obligatorio la cuarentena voluntaria, vigilada, además es un decreto, y está vigilada y al que el incumplimiento lleva o acarrea apenas de hasta 5 años de cárcel. Evidentemente estamos hablando de un país, Rusia, que nada tiene que ver con nuestro país, Colombia, cada país, pues de acuerdo a sus características o sus culturales, pues ha venido tomando medidas al respecto. Colombia, desafortunadamente, por nuestras formas folclóricas de tomar las cosas, se evidencian la forma de gestionar este asunto en las últimas dos semanas por parte del gobierno central, no tomando las medidas necesarias en las entradas al aeropuerto de Bogotá, El Dorado, y por ende, pues es sabido que ya en Bogotá, en Santander, en Antioquia, en Cali, en Cartagena y en muchas otras regiones del país, ya el virus está expandiéndose sin que muchos de nuestros compatriotas lo sepan. Básicamente, este video es para, desde aquí, desde Madrid, apoyar a la decisión del gobernador de Boyacá, de mi gobernador, invitar a todos mis paisanos boyacenses a acatar las normas, porque esto básicamente ya es para no solamente protegernos a nosotros mismos, sino a nuestros abuelos. Entonces, acatar las normas en Tunja, en Duitama, en Sogamoso, y ojalá que esto sea un ejemplo a nivel nacional en los otros departamentos, que tomen el ejemplo de nosotros los boyacenses una vez más, como lo hizo Nairo Quintana. Nairo Quintana fue, creo que, de los más ilustres colombianos que llegó al aeropuerto Bogotá el domingo, procedente de Francia, la competición de la carrera de París-Niza, donde ganó la etapa reina, dicho sea de paso, y fue el que puso en alerta, el primero en poner alerta a la opinión pública colombiana sobre la falta de controles que había al entrar al aeropuerto El Dorado. A partir de ahí, pues, ustedes se pueden imaginar la cantidad de colombianos y extranjeros que han entrado al país sin ningún tipo de control. Esto, básicamente, como lo dije antes, es una invitación, un apoyo para que nuestro gobernador tenga cuenta con el apoyo y que sigamos todas las instrucciones y directrices de la gobernación, que ha mostrado más, en este caso, más serenidad y más responsabilidad a la hora de tomar medidas drásticas, porque son medidas drásticas. Es todo desde mi posición como ciudadano a pie. Un saludo para todos ustedes y que viva Boyacá.